Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quieres saber cuál es la manera más efectiva de involucrar a toda la línea de mando en la gestión preventiva, de manera que ellos también, al igual como el experto en prevención de riesgo, tengan los medios de prueba como para acreditar que ellos han hecho gestión preventiva? Bueno, esto te lo explicaré hoy mediante la aplicación de un sistema o un programa personalizado de prevención de riesgos. De manera que si quieres saber cómo funciona, quién debe hacerlo, cuál es el sistema, etcétera, te sugiero que te quedes con nosotros. El programa personalizado de prevención de riesgos no es más que un cronograma de actividades que permite involucrar a la gestión preventiva de la empresa a toda la línea de mando. Ahora bien, ¿cómo funciona? En definitiva, se le entrega un cronograma de actividades a cada uno de los integrantes de la línea de mando al inicio del mes y estos tienen que devolverlo al final del mes con las actividades preventivas ya ejecutadas. Esto permite, entre otras cosas, poder determinar cuál es el nivel de involucramiento que tiene la línea de mando. También permite tabular datos, ¿verdad? Que sean como indicadores de desempeño de cada una de las personas que conforman la línea de mando y permite, entre otras cosas, también poder asignar resultados, poder asignar premios, etcétera, para hacer que el mejoramiento continuo en materia de gestión preventiva vaya desarrollándose y vaya mejorándose conforme se va dando la implementación de este sistema de programas personalizados de prevención de riesgos. Bien, para poder entender de manera correcta este programa personalizado de prevención de riesgos, vamos a las definiciones. La primera definición son las actividades preventivas. Bueno, las actividades preventivas no son más que inspecciones planeadas, observaciones planeadas, charlas, aplicación de listas de chequeo, etcétera. Es decir, son una serie de actividades preventivas, pero que tienen que implementar o ejecutar los integrantes de la línea de mando. Con un cronograma de actividades que es la frecuencia, que es el documento oficial que va a fijar la frecuencia con la que se tienen que hacer estas actividades preventivas. Bien, ¿qué vamos a entender por línea de mando? La línea de mando básicamente van a ser supervisores, capataces, jefes, gerencias, etcétera. Toda la línea de mando debe estar involucrada en la gestión preventiva. La manera en cómo nosotros hacemos partícipe a la línea de mando en la gestión preventiva, pero de manera orgánica, es decir, de manera planificada, es mediante los programas personalizados de prevención de riesgos. Bien, ¿qué vamos a entender por cronograma de actividades preventivas o cronograma personalizado? Bueno, el cronograma es básicamente un documento de verdad que va a estar en formato Excel y que define la frecuencia y la tipología de las herramientas preventivas que va a tener que aplicar la línea de mando. Por último, ¿qué vamos a entender por indicadores de desempeño? Bueno, cuando el experto en prevención o prevencionista a cargo del centro de trabajo propiamente tal deba definir y tabular indicadores de desempeño, básicamente los indicadores de desempeño van a definir cuál es la brecha, ¿verdad? Cuál es el 100% y cuánto es lo que tenemos que avanzar para llegar a las metas deseadas. Es decir, si yo defino que tengo que hacer 5 charlas al mes, 1 observación planeada, 2 inspecciones, 10 listas de chequeo, etcétera, ese es mi 100%. Si hago la mitad de eso, obviamente voy a tener un 50%. Bueno, vamos ahora con las responsabilidades. Hay ciertas personas de la línea de mando que tienen responsabilidades asociadas a este programa personalizado de prevención de riesgos. Por ejemplo, la primera responsabilidad la tiene el prevencionista o asesor de prevención de riesgos. En definitiva, esta persona es quien tiene que elaborar los formularios de aplicación. También tiene que entregar los cronogramas de actividades preventivas al inicio del mes a toda la línea de mando. Al final del mes, tiene la responsabilidad de recepcionar todos los cronogramas y todos los formularios de aplicación ya ejecutados propiamente tal por la línea de mando. De manera que, posteriormente a su recepción, esta persona es la persona que va a estar encargada, como experto en prevención de riesgos, de además de recepcionar, tabular los datos, definir las brechas. Es decir, entre el 100% de las actividades preventivas que se debían ejecutar, cuánto es lo que realmente se ejecutó, e informar al ejecutivo máximo del centro de trabajo o al nivel gerencial de la empresa, para que el nivel gerencial se entere cuál es el nivel de involucramiento que tiene la línea de mando y tome acciones al respecto. Por su parte, la línea de mando, constituida por gerencias, jefes, supervisores, capataces, etc., son aquellos que tienen que llenar los formularios, ejecutar las actividades preventivas y entregarlas al prevencionista a fin de mes. Bueno, ¿cuándo se hace? ¿Cuál es la frecuencia de este programa personalizado de prevención de riesgos? Bueno, este programa tiene que ser ejecutado irrestrictamente de manera mensual. Bueno, y por último, ¿cómo se hace? Bueno, el cómo se hace lo vamos a explicar por pasos y algunos ejemplos prácticos para que pueda ser mayormente entendible. Al inicio de cada mes, el prevencionista encargado del centro de trabajo debe entregar a la línea de mando sus respectivos cronogramas y sus respectivos formularios de aplicación. La línea de mando, a su vez, tiene la obligatoriedad de ejecutar todas las actividades preventivas con la frecuencia y con la cantidad que establece el cronograma. Al término del mes, todos los integrantes de la línea de mando deben entregar al prevencionista de riesgos todos los formularios de aplicación llenados con firmas, timbres, huellas digitales, etc., y su cronograma de actividades también llenados con su huella y su firma. Dentro de los primeros 15 días del mes vencido, el prevencionista propiamente tal tendrá que tabular todos los datos y establecer las brechas respecto del 100%. Es decir, si un supervisor debía ejecutar al menos dos inspecciones planeadas y únicamente ejecutó una, ahí tenemos un cumplimiento del 50%. Por último, una vez tabulados los datos, el prevencionista de riesgos tendrá que establecer mediante un informe de desempeño cuál es el nivel de involucramiento y cuál es el nivel de cumplimiento con respecto al 100% de lo deseado en su informe de desempeño. Ese informe de desempeño tiene que informarlo necesariamente al ejecutivo máximo del centro de trabajo o al nivel gerencial. Gracias. Gracias. Gracias.